Y hacemos contacto en este momento con Gustavo Rentería, destacado analista político, quien nos tiene ya su comentario y de un tema que está llamando mucho la atención. Nada más por el puro nombre, Rosario Robles. Adelante con tu comentario, Gustavo. ¿Qué tal, mi muy querido Joel? Te saludo con afecto, con respeto y por tu conducta a tu amplio público. Bueno, durante muchos meses sabíamos que por el tema de la estafa maestra, la única persona encarcelada era Rosario Robles Berlanga, la titular de la CEDESOL y después de la CEDATU en la época de Enrique Peña Nieto, presidente de México. Y yo siempre sostuve de que llevarse tal cantidad de dinero era imposible que lo hiciera una sola persona. A lo largo del tiempo sabíamos que ella mandaba cartas a través de su hija diciendo que no la iban a doblegar. Pero han cambiado las cosas en las últimas 24 horas. Nos ha confirmado su abogado que ella quiere convertirse en testigo colaborador y atenerse o ocupar la cláusula de oportunidad porque sabemos que la han dejado sola. La han dejado sola el presidente Peña, la ha dejado sola Luis Videgaray Caso, la ha dejado sola prácticamente todo el gabinete de Enrique Peña Nieto. Hay un antecedente. Emilio Cebadúa, que fue su secretario, corrijo, su oficial mayor en la Secretaría de Desarrollo Social y en la CEDATU, ya se había acercado con el señor fiscal Alejandro Quetz Manero para decir, a ver, yo precisamente redacté y vié, hice todo en torno a la estafa maestra, consumé la estafa maestra, pero por instrucciones de mi jefa. Mi jefa me dijo que a su vez recibía instrucciones de Luis Videgaray Caso para que yo hiciera esto. Y se comenta que ese dinero habría ido a una serie de campañas políticas electorales, inclusive la de José Antonio Mirco Libreñas. Entonces estamos ante un asunto verdaderamente importante, porque muchos deben de estar preocupados y electoralmente para Morena y sus aliados, en particular para el presidente de la República, pues es oro molido, porque conoceremos muchas cosas de acuerdo a las denuncias y de acuerdo a la información que se dé a conocer, de aquí al periodo electoral que ya inició, pero que se va a consumar a mediados del próximo año. Entonces, creo que va a ser muy interesante que periodísticamente, sin linchar a nadie, sin acusar de manera previa, es decir, sin juzgar a nadie, porque eso lo único que lo puede hacer es el Poder Judicial, un juez, dar sentencias, creo que es muy importante que nosotros estemos atentos al desarrollo de las noticias, mi muy querido juez. No, sí, y esto viene también a colación con lo del general que ha sido ya enviado, inclusive llegó aquí a Toluca, al aeropuerto internacional, ¿no? Entonces, ¿se va a conjugar todo esto? Sí, tienes razón. Yo creo que esto es parte de lo mismo, porque algunos han interpretado la llegada del general Cienfuegos como un pago de favor de Donald Trump para el presidente López Obrador. Otros han interpretado este regreso del general como que ya no tiene ningún cargo. Pero otros también han interpretado, y por eso digo que va ligado, en que la fiscalía lo va a investigar y que inclusive el propio general se pueda convertir en testigo colaborador y decir, a ver, sí protegíamos a Cártara de las drogas, pero por instrucciones de... Entonces, creo que apenas estamos empezando a ver este capítulo de tragicomedia mexicana y creo que va a ser muy, muy interesante lo que vamos a vivir en los próximos días, mi muy querido Joel. Pues te mando fuerte abrazo y te leemos el próximo fin de semana en la revista Milet. Efectivamente, en la revista Milet nos encontramos el fin de semana y aquí nos escuchamos el viernes, querido Joel. Te mando un abrazo, efectivamente. El jueves. El jueves, discúlpame, Joel, discúlpame, pero aquí estaremos, discúlpame, aquí estaremos en tu estación. Órale, pues te mando fuerte abrazo, Gustavo Zventería. Hasta luego. ¡Gracias!